Sabes que te busco en todas partes Sabes que no es fácil de caer No estás porque tal vez termina Esta vez no fue buena decisión Me equivoqué, no comprendí lo que sucedía Ven y dime si en verdad fue culpa de los dos Solo fue una dulce fantasía Ven y dime si en verdad Todo esto fue un error Solo fue una dulce fantasía